¿Quién? El rey blanco. Exacto, el rey blanco. Tomen a su rey blanco, comadrita. Rey blanco, el rey blanco. Rey blanco en B. ¿Dónde está la B? B2. A, B, 1, 2. Y luego, ¿a quién más le habla? Daniel, ¿a quién más le habla? ¿Dama? Dama negra C3. Por favor, C3. Dama negra, por favor, C3. La dama es la D. En la C y el 3 de allá. Hermosa, hermoso Daniel. Mire, cuando, cuando, ahí, mira, tu abuelo agarró el rey. Tienen que decirle así. La dama, la dama es A, B, C, D. No, ¿cómo era? A, B, C, 1. Así. ¿Estamos? Así es como le pedí de enseñar. A ver, dile, ¿dónde va? Papi, dile, así, mira, aquí, mira. A, C, 1, 2, 3. ¿Cómo? A, B, C, 1, 2, 3. Exacto. Muy bien. Entonces, el rey, ¿dónde va a ir? El rey, el rey negro. El rey negro. Hermoso. Daniel. En A4, el rey negro. En A4, por favor. A, 1, 2, 3, 4. Compañero, ándale, perfecto. En la A y el 4. ¿Qué le está diciendo la dama al rey? ¿Se va a ir o lo vamos a sacar? ¿Qué dice la canción? El rey saca. ¿Qué dice? El rey saca del juego. Ahí, hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El rey saca. ¿A quién? A la dama. Ajá, pero ella, porque ella es la blanca, ¿verdad? El rey saca a la dama. Muy bien. Y luego dice, ¿qué dice la canción? El rey saca del juego, el rey saca del juego. Y camina, solo un paso. Ajá. Hacia todos los lados. Hacia todos los lados. Entonces, aquí, enséñale tú así, hacia toda la mano. Hacia todos los lados, hacia todos los lados, pero solo a un cuadro. Abajo, 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 abajo. Y no se pone. Frente al otro rey. Ponlo. No, ponlo frente al otro rey. ¿Dónde estaba? En lo verde, acuérdate. Ajá. Y no se pone frente al otro rey. Y se puede devolver. Lo devolvemos al lugar para ver. Y ahí, fíjense, ya es, ya es empate. ¿Sí? Aquí tenía que ponerlo aquí primero usted. Póngalo ahí. Que aquel era el único lugar que tenía. Pero que nunca lo van a poner junto. Y entonces se puede devolver. En dado caso, tuviéramos más piezas. ¿A dónde nomás se podía mover? Más. No más. Ahí. Ajá. Perfecto.